Seguimos con otra también de Trujillo, que también se cambia en los quintos en la talla del mozo, y que se llama la de Silla. Seguimos ya con la plaza de quinto de la de Silla. El reconocimiento resulta útil, nada de acá. Se le declara soldado. ¡Vamos! La calle hacia arriba, los quintos vienen y van, los quintos vienen y van. La calle hacia arriba, los quintos vienen y van, los quintos vienen y van, los quintos vienen y van, los quintos vienen y van. Debajo del cartabón, viento que la tallaba va, viento que la tallaba va. Las madres son las que lloran, que las novias no lo sienten, que las novias no lo sienten. Se quedan cuatro chavares y con ellos se divierten, y con ellos se divierten. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!